Estamos de vuelta en sus pantallas llevándoles diversión y por supuesto buena música en este bonito sábado. Bueno, también se ha celebrado el día jueves la música criolla, la fiesta de nuestra música criolla y algunos han celebrado también Halloween, una fiesta que no es nuestra, no es peruana, es extranjera y bueno también hay que hacer hincapié a esto, en casita hay que inculcar a los pequeños desde chiquitos a festejar y a querer nuestra música criolla, no tanto Halloween, no sean monstruos, no sean cucús así es que hay que hacer cositas bonitas y hay que preferir lo nuestro, nuestra música criolla. Bueno, hablando de algo bonito, el día de hoy tenemos una bonita entrevista con una de las grandes artistas como el Lucerito Falcón, ella estuvo pues por Europa también haciendo un viaje de estudios y bueno después de mucho tiempo está retornando a su tierra para continuar con esta labor musical y ahora nos trae grandes primicias y ahora tenemos una bonita entrevista que la vamos a disfrutar en este hermoso sábado a través de Canto y Estilo. Vamos a ver la entrevista con Lucerito Falcón, adelante. Muy bien amigos, ya estamos con Lucerito Falcón en esa bonita entrevista que le vamos a hacer en este bonito sábado hoy estamos pues contentos porque tenemos la presencia de una gran artista en Canto y Estilo para toda esa maravillosa gente. Bueno, Lucerito, tu saludo para toda la gente que está viendo Canto y Estilo en este bonito sábado. Mucho gusto, muchos saludos, para mí es muy feliz estar acompañándolos el día de hoy más un fin de semana y para todos ustedes que vienen viendo Canto y Estilo muchas gracias por la invitación, Miki. Un feriado muy bonito donde la gente se reúne con toda la familia para disfrutar de esta bonita programación y por supuesto con toda la gente en casita, en la chamba donde se encuentra en este feriado también descansando con toda la familia. Claro que sí, para mí muy contento y véannos y vamos a hacer hoy día una muy bonita entrevista. Lucerito, después de tiempo estás volviendo tú a los escenarios y estás volviendo con grandes sorpresas canciones que están pues ya por salir a todo este bonito público maravilloso que está esperando tu producto musical. Bueno, claro que sí, como lo vienes diciendo voy a lanzar una nueva producción la última producción que realicé fue en el año 2014 y ahí me retiré de los escenarios pero vamos a volver a lo grande, vamos a volver con una nueva producción con nuevas primicias y con un nuevo estilo. Has estado por Europa, me cuentas, bueno has estado en un viaje de estudios y por supuesto también llevando un poquito del arte, de nuestra música y de tu talento musical allá en Europa, compartiendo con nuestros paisanos que se encuentran lejos. Claro que sí, este año estuve en Europa, viajé por Francia, España, Suiza, Italia y me encantó mucho poder conocer eso porque vi como la gente valora su arte, como valora la música y es por eso que desde ahí he vuelto y dije no, tengo que volver a cantar porque es bonito ver como la gente ama la música y lo que transmite la música, es también muy bonito ver a peruanos en el extranjero, como cantan sus canciones, como añoran su tierra y dije tengo que volver y volver y volver a cantar. Por supuesto, ya está Lucerito en nuestra tierra, nuestra patria peruana nuevamente y nos va a regalar canciones, cuéntame, esa es la canción que está ya en calidad de primicia y la vamos a escuchar en exclusiva aquí en Canto y Estilo en este bonito sábado y quiero que nos cantes un poquito a capella esta canción, cuéntame que ya está pues para que nuestro público maravilloso, para que puedan disfrutarlo y también puedan gozarlo y bailarlo en casita y en todas las fiestas que Lucerito Falcón va a estar presente. Y a ver, les voy a cantar un cachito, esta es una inspiración de Juan Ramírez Espinoza y para todos esos amores que, por quienes sufrimos, esa canción se llama Cuéntame. Cuéntame cómo te ha ido mi vida, dime si tú soportaste mi ausencia, si el tiempo aún no cura las heridas, cuéntame mi amor de ti, cuéntame mi amor si lograste olvidarme, si en la soledad te encontraste mi voz, si tu corazón se rompió en mil pedazos, por mi amor que ya partió, que ya se fue, no volverá. Cuéntame con mucho cariño. Qué hermosa canción, fuerte las palmas pues para Lucerito Falcón, que el día de hoy nos regala esta hermosa canción en calidad de primicia, una canción en la letra y puño de nuestro amigo Juan Ramírez, director de la agrupación Jaguar del Perú y por supuesto una canción al estilo que él siempre nos regala con esa agrupación Jaguar y ahora una canción que la canta Lucerito Falcón, que ya está en calidad de primicia y muy prontito ya sale el disco. Y claro, y más exclusiva todavía por Canto y Estilo, va a salir en calidad de super primicia. Ahora sí, vamos a escucharla entonces con la canción Cuéntame aquí en este bonito sábado, la gente está esperando el videoclip de Canto y Estilo con Lucerito Falcón, vamos a regalarles esta hermosa canción, Cuéntame en la voz de Lucerito Falcón en este bonito y hermoso sábado, adelante con la música. Cuéntame cómo te ha ido mi vida, dime si tú soportaste mi ausencia, si el tiempo aún no cura las bebidas, cuéntame amor de ti. Tantas noches postergadas de luna, tantos días extrañando tus brazos, tu recuerdo lleno de tus esperanzas, cuéntame amor de ti. Cuéntame mi amor, si lograste olvidarme, si en la soledad encontraste mi voz, si tu corazón se rompió mil pedazos, por mi amor que ya partió, que ya se fue, no volverá. Cuéntame, si en la soledad susurraste mi nombre, dejando caer la luz de dolor. Estás muy triste llorando en silencio, estoy aquí acompañando tus pasos, que el recuerdo llene tus esperanzas, cuéntame mi amor de ti. Cuéntame mi amor, si lograste olvidarme, si en la soledad encontraste mi voz, si tu corazón se rompió mil pedazos, por mi amor que ya partió. Que ya se fue, que ya se fue, no volverá. Siempre con los éxitos, John Cervantes y Fuego Récord. Música 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 Muy bien, ahí está, pues esa hermosa canción que nos ha regalado Lucerito Falcón y por supuesto vamos a conversar un poquito con Lucerito sobre sus proyectos que vienen más adelante, se vienen grandes sorpresas, se vienen presentaciones también para presentar este hermoso disco que se viene en calidad de primicia. Claro que sí, vamos a lanzar esta nueva producción con un muy bonito concierto que ya pronto va a salir la fecha exacta, también ya tenemos pactadas presentaciones para año nuevo y para el próximo año ya tenemos la agenda y espero nos sigan en todas nuestras presentaciones, también que nos sigan en nuestras redes sociales, Miki. Por supuesto, el número para contratos también de Lucerito Falcón y su marco musical para que esté pues en todos los eventos de este hermoso departamento de Ancash. Claro que sí, el número para contratos es 910-810-0673, búsquenos también en Facebook y también vamos a estar en la feria Miki. Y acá les lanzamos una súper exclusiva y primicia de Moshi Producciones. Vamos a estar en la feria el 2016. Por supuesto, se viene la feria navideña gracias a nuestros amigos de Moshi Producciones. Esto va a ser en el mes de diciembre, desde el 14 de diciembre hasta el 2 de enero. Así es que Lucerito Falcón y grandes artistas estarán desfilando en este gran escenario de primera que va a traer nuestro amigo Moshi Producciones con esa calidad que él ya sabe en ferias. Vamos a entonces estar pendientes a todas las presentaciones que van a tener nuestros artistas y Lucerito Falcón estará presente también en esta bonita feria. Bueno, Lucerito, vamos a presentar otra canción y con esta canción vamos a despedirnos de este maravilloso público. Presenta la canción y despídete de este bonito público que te está viendo a través de canto y estilo. Muchas gracias, Miki, por la invitación. Para mí, muy feliz de volver a estar en nuestra hermosa tierra. Más estar en este programa, estar compartiendo hoy día contigo y más lanzarles mis primicias. Les vamos a lanzar la otra primicia que se llama Muchachito Loco. Como siempre digo, esta canción para todos aquellos amores, para este amor que más quisimos, Miki, que peor nos pagó. Muchachito Loco, con mucho cariño para ustedes y muchas gracias. Nos vemos muy pronto y síganos en todas nuestras redes sociales. Lucerito Falcón para ustedes, con mucho cariño. Muy bien, nos vamos bailando entonces con Lucerito Falcón y esta hermosa canción Muchachito Loco a través de canto y estilo en este bonito sábado. Adelante con la música. Lucerito Falcón para ustedes, con mucho cariño. Y. Y. Déjate de quererme Muchachito, no seas loco Abandonaste a mi corazón No sabes amarme, no sabés querer, malagraste a ti No sabes amarme, yo no sabía No sabes querer, malagraste a ti Ay, del tiempo, pretenid Cómo olvidaste nuestro amor Ay, desde lejos de mí, tu vida será un infierno No sabes amarme, duerme tú No sabes querer, malagraste a ti No sabes amarme, yo no sabía No sabes querer, malagraste a ti Sufrirás, llorarás Y ya no me hallarás, muchachito loco Muchachito mentiroso Solo me dejaste triste estar Muchachito, malagüero Pagará muy caro en la vida No sabes cuidarme, dulce amor Que el diablo te lleve a tu lado No sabes cuidarme, dulce amor Que el diablo te lleve a tu lado Ay, de ti Ay, de ti, pobre de ti Ay, de ti, pobre de ti Cómo olvidaste nuestro amor Ay, de ti, lejos de mí, tu vida será un infierno No sabes cuidarme, dulce amor No sabes cuidarme, dulce amor Que el diablo te lleve a tu lado No sabes cuidarme, dulce amor Que el diablo te lleve a tu lado Siempre tuviste un mal querer Siempre olvidaste nuestro amor Tarde o temprano lo pagará La vida siempre se castigará Siempre olvidaste nuestro amor Tarde o temprano lo pagará La vida siempre se castigará Goza, goza Fanny Luis, Quique Figueroa ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!